Con la proyección del documental El Comienzo de la Vida, fue inaugurada la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en su itinerancia por Guerrero. Del 25 al 30 de octubre llevará a diversas sedes de Chilpancingo y Acapulco películas de forma gratuita. Activistas, académicas, estudiantes, defensoras de los derechos humanos y público en general se dieron cita en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación. En su mensaje, la presidenta del patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, subrayó la importancia de la realización de la Muestra Internacional de Cine en el Estado al llevar el conocimiento de los derechos de las mujeres a un público amplio a través de las proyecciones y la participación de las académicas y activistas. Al término de la proyección, la maestra Elia Moreno del Moral, catedrática y activista, dirigió una charla y un debate como participante de 100 Horas de Activismo, programa derivado de la muestra, donde personas que tienen conocimiento de perspectiva de género donan tiempo de trabajo para charlar y debatir con el público. En su participación, la secretaria de Cultura, Alicia Sierra Navarro, saludó al apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores para la realización de estos proyectos que desde la cultura contribuyen en favor de las mujeres. La secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, señaló que el gobernador Héctor Astudillo instruyó a todas las secretarías a impulsar este tipo de proyectos que contribuyen con la transversalización de la perspectiva de género.